¿Qué es lo que tenemos que contarle al vecino? Lo que tenemos que contarle al vecino es que a partir de esta aprobación pasa al Ejecutivo, tiene un trámite a seguir y una vez que esté publicado en el boletín oficial, recién podemos hablar de que en Posadas va a existir un nuevo monto en cuanto al costo del taxi. Mientras tanto, sigue todo igual. El incremento al que en definitiva llegamos al acuerdo es que va a pasar de 20 pesos, que cuesta ahora, va a sufrir un incremento del 20%, es decir, va a costar 24 pesos la bajada de bandera y 2 pesos con 40 la ficha. Y lo que se cambió fue que estaba previsto para el 1 de octubre el segundo tramo de un 15% sobre el costo actual y eso se cambió a pedido de parte para el 1 de agosto. Entonces a partir del 1 de agosto va a volver a tener un incremento, el 15% restante, es decir, 3 pesos más, va a pasar a costar 27 pesos la bajada de bandera y 2,70 la ficha. En octubre, la primera semana de octubre, vamos a volver a sentarnos a conversar para volver a analizar lo que no necesariamente significa readecuar precios, o sea, analizar la tarifa, a ver cómo se comporta, a ver los aumentos y bueno, ir previendo para el año que viene. Eso es lo que hace concretamente al dictamen de mi comisión. Hoy también estamos incorporando un dictamen que tiene que ver con buscar un tipo de pago eventual o pago voluntario en la cuestión de los estacionamientos medidos cuando hay una multa. Esta también va a entrar ahora, eso después lo vamos a explicar una vez que salga aprobado y hay varias cuestiones en ese sentido que tenemos que ir avanzando. ¿Cómo ve el impacto de esta nueva tarifa seguramente ahora cuando se ha aprobado? Tenemos que analizar lo siguiente, la actividad del taxi, es decir, es una actividad que reúne en sí varios intereses, porque usted tiene por un lado el señor empresario, dueño de autos, que te habla de cuánto le cuesta la cubierta, cuánto le cuesta recargar el matafuego, cuánto le cuesta una técnica y en ese sentido es una visión. Del otro lado tenés a la persona que no tiene auto y alquila ese auto para trabajar. Esa persona prácticamente no quiere ni siquiera que se le aumente la tarifa porque automáticamente le aumentan el costo del alquiler y le bajan la clientela. Entonces son dos situaciones muy distintas. En el medio tenés un sindicato de peones que lucha para tener peones en blanco, tenés un grupo de personas que están en un sindicato de taxis y remises y tenés aquellos que son propietarios de sus propios autos, que son dueños y manejan sus autos. O sea, varios interesados en una misma actividad. Y esto hace difícil que podamos a veces darle el gusto, por decirlo en sentido común, a todos en cuanto a lo que aspiran. Hicimos un análisis de los distintos expedientes que teníamos en la Comisión. Cada uno presentó un expediente, un análisis de costos. Nos pareció que lo más coherente, teniendo en cuenta el comportamiento de los precios, si bien el salario no se comportó de la misma manera, pero, como digamos, que los incrementos en sí del área tienen significación. Bajó el ITC y esto de no tener el ITC también incide en el costo. Y creemos que el 35% anual que estamos dando en este momento es lo más acertado, lo más coherente que podemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!